El Banco Central de Reserva informa a la población de los últimos resultados obtenidos en el comercio exterior durante la primera mitad del 2021. La actividad exportadora del país se está registrando bastante dinamismo en los primeros seis meses del año. También disponemos de datos más recientes sobre las remesas familiares que también continúan con un alto dinamismo. Iniciamos con el comercio exterior de El Salvador del periodo de enero a junio del 2021. La recuperación económica de El Salvador es una realidad y eso se refleja en el comercio exterior que tiene con los demás países del mundo. En lo que va del año se observa una reactivación en la cadena de los suministros a nivel internacional y la mejora en las condiciones económicas de nuestros principales socios comerciales, lo que ha contribuido a la recuperación de las exportaciones salvadoreñas sumando la capacidad del aparato productivo nacional para incrementar la oferta de exportación, incluso a un nivel mayor observado que el año 2019 que el año 2019, un dato bastante importante. Respecto a las exportaciones, El Salvador registra cinco meses consecutivos en lo que va del año con exportaciones superiores a los 500 millones de dólares. Solo el mes de junio tenemos un nivel de exportaciones de 555 millones de dólares, superior a junio del año pasado. De enero a junio, El Salvador ha exportado 3.253 millones de dólares. Comparado con el año 2020, tenemos un incremento de un 48% y comparado al 2019, un año sin pandemia, tenemos un incremento de un 8%. También, ese 8% podemos aclarar que el 2019 fue un año totalmente normal, sin ninguna pandemia. El 2021 lo estamos comparando con el 2020, que tiene un efecto del COVID-19, pero lo importante es recalcar que El Salvador está recuperando y obviamente superando el nivel que tenía en el 2019, que es un año sin pandemia. Respecto a las industrias manufactureras y la maquila, representan el 96% del total de la participación de las exportaciones del sector económico. Solo el 77% de todas las exportaciones de las maquilas corresponden a las industrias manufactureras, seguido por la maquila y por la electricidad y también por la agricultura, la pesca y la silvicultura, que representan un 4%. Otro dato importante es que 29 de las 31 ramas de la actividad económica han experimentado crecimiento. Dentro de los sectores exportadores con más crecimiento, tenemos la maquila con un 102% que acumula 626 millones de dólares, las exportaciones de minas y canteras con un 97% de crecimiento, el comercio con un 87% de crecimiento y la industria manufacturera con un 42%, finalizando también con la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca con un crecimiento de 11% y acumulando 127 millones de dólares. Tal como mencionamos en la lámina anterior, las industrias manufactureras representan el 77% del total, que es lo que responde a las prendas de vestir con un 92% de incremento, totalizando 620 millones de dólares, los aceites, los derivados del petróleo, con un incremento de un 62%, acumulando 113 millones de dólares, los metales acumulan 123 millones de dólares, con un incremento de un 57%, los textiles 249 millones, incrementando un 51% si lo comparamos al mismo periodo del año anterior, papel y cartón acumulan 170 millones de dólares, incrementando un 14% y los alimentos con 506 millones de dólares, aumentando un 13%. La industria manufacturera de maquila muestra un amplio crecimiento de un 102.1% al mes de junio. Dentro de esa rama, los productos con los mayores niveles de exportación son las prendas de vestir de punto, acumulando 419 millones de dólares y un incremento de 110% y algo bastante importante, que ya estamos transformando nuestra matriz energética y nuestra oferta de productos que se exportan al mundo, son los condensadores eléctricos, que han aumentado en un 144%, totalizando 117 millones de dólares de condensadores eléctricos exportados. Las exportaciones del sector agropecuario crecieron un 11%, corresponden a 90 millones en café, incrementando un 8%. Las plantas de propagación, que son los esquejes y plantas ya terminadas, con 11 millones de dólares, aumentando un 7% y los animales vivos representan un 77% de incremento, totalizando 6 millones de dólares. En la rama del café, las exportaciones tradicionales del café también están generando ingresos para El Salvador, debido al incremento del nivel internacional que están registrando estos productos, favoreciendo el precio con que nuestra producción se está vendiendo a nuestros socios comerciales. Las exportaciones de café hasta junio, totalizan 90 millones de dólares, aumentando un 8% al respecto al mismo periodo del año pasado. El precio también promedio del café ha aumentado, el año pasado se vendía 153 dólares cada quintal de café, este año ha aumentado un 10% con 168 dólares por quintal de café y también hay que recalcar que nuestro café es exportado a 35 países del mundo, entre ellos son Estados Unidos, Japón, Alemania e Italia, que son los que demandan más café salvadoreño. Otro dato muy importante es la exportación de azúcar tradicional, que el país también exporta una gran cantidad y es productor de azúcar. Las exportaciones de azúcar totalizan 122 millones de dólares hasta el mes de junio, los cuales han sido exportadas a 13 países del mundo, entre los que se puede ver los más demandantes son Corea del Sur, Taiwán, Estados Unidos y China. En cuanto a la exportación del precio, ha aumentado un 7%. El año pasado cada quintal de azúcar se vendía a 16 dólares, este año cada quintal de azúcar se vende a 17 dólares por quintal. Esto es favorable para los exportadores de azúcar salvadoreña, pues le generan mayores ingresos e impulsan el empleo en el sector azucarero. Otro dato bastante importante son las exportaciones salvadoreñas de tecnología, de información y comunicaciones, es algo que está bastante, bastante impulsado en este tema de la pandemia y el post-COVID. Y El Salvador también está exportando este tipo de bienes, con un crecimiento de un 160%. Se han exportado también computadoras y equipo periférico con 2.3 millones, aumentando 180%, si lo comparamos con el periodo anterior. El equipo eléctrico de consumo ha aumentado 119%, y el equipo de comunicación ha aumentado 95%, acumulando 2.2 millones de dólares. Al observar todas las exportaciones de El Salvador por destino, la mayor parte, es decir, un 44% de las exportaciones salvadoreñas tienen como destino los países de la región centroamericana. Un 40% tiene como destino Estados Unidos, representando como el total de 1.317 millones de dólares, y el resto del mundo representa nada más el 16%, pero que son 520 millones de dólares. Las ventas a Estados Unidos y Centroamérica crecen más aceleradamente de lo que nosotros estimábamos. Han crecido un 75% la demanda de Estados Unidos de los productos salvadoreños, de Centroamérica ha crecido la demanda un 41% y el resto del mundo ha crecido con un 18%. Muy buenos datos para la economía salvadoreña y para las empresas exportadoras. Que aquí les tenemos un detalle también. que las empresas exportadoras también han crecido. El número de empresas registradas a junio, exportadoras desde 1948 empresas, creciendo un 13%, que equivalen a 225 nuevas empresas que están exportando en el país. Las que han tenido mayor crecimiento son las empresas que exportan del rango de 50.000 a 200.000 dólares. Esas han crecido un 22%, que equivale a 64 empresas más que están exportando dentro de ese rango. Seguido también por las empresas que están exportando de 10.000 a 50.000 dólares, que han aumentado un 13%, seguido por las empresas que exportan más de 200.000 dólares, que han crecido un 12%, y las empresas que exportan hasta 10.000 dólares, han crecido nada más el 10%, bastante, bastante importante. Pasamos al tema de las importaciones. El valor acumulado de las importaciones de El Salvador es de 7.011 millones de dólares, y si lo comparamos con el 2020, tenemos un crecimiento de un 48%. Comparado también con el nivel que teníamos en el 2019, que era de 5.765 millones, El Salvador ha crecido sus importaciones en un 22%. La dinámica registrada por las importaciones constituye un indicador del comportamiento del consumo de los hogares y de las empresas, debido a que se está comprando para la producción y para las actividades económicas del país. E igualmente la importación de materias primas anticipa que las empresas del país están emprendiendo un mayor proceso productivo. Es decir, que El Salvador está requiriendo o adquiriendo más insumos de bienes de capital y bienes intermedios para la producción y para las actividades productivas. Podemos notar como primer bien que se está importando es los bienes de capital que representan 1.193 millones de dólares que han aumentado un 67% y los sectores, ¿en qué sectores se está incrementando? Bueno, en el sector electricidad y en el comercio que han aumentado 210% y 197% respectivamente. Los bienes intermedios han aumentado un 49% que es algo muy importante ya que son las materias primas que las empresas utilizan para poder fabricar productos que se consumen localmente y que también se exportan al resto del mundo que han aumentado un 49% acumulando 2.781 millones de dólares y los bienes de consumo también han crecido han aumentado un 35% acumulando 2.687 millones de dólares. Si bien las importaciones no constituyen una producción local la demanda de estos productos por parte de los salvadoreños para la utilización en los procesos de producción para la inversión y el consumo brindan una señal de la recuperación económica que está viviendo nuestro país. Viendo más a detalle cuáles son los productos o los bienes de capital que son importados o más importados en el país les presento el top 5 de los bienes de capital que más están importando en el país. automóviles con un total de 127 millones y un crecimiento de 49%. Computadoras 135 millones con un incremento de un 8%. Generadores o plantas eléctricas con 133 millones de dólares equivalente a un 78% de incremento. Vehículos para transporte de mercancías 112 millones incrementando un 62% y equipos de telecomunicación es decir teléfonos han acumulado 55 millones de dólares y un 106% de crecimiento. Pasando a la factura petrolera el comportamiento del alza de los precios internacionales del petróleo y sus derivados así como el aumento en la actividad económica en el país han contribuido a un aumento significativo del 74% del valor de la factura petrolera que a junio alcanzó un total de 828 millones de dólares aumentando en volumen un 24% y en precio un 40% esos son precios que el país no puede negar de importar ya que el país es consumidor de petróleo y obviamente es parte de la producción y es un factor intrínseco y fundamental para la producción nacional y las actividades económicas. Vamos a notar que el mayor incremento se lo lleva la gasolina con 120 millones y un incremento de un 79% seguido del diésel con un valor total de 101 millones de dólares aumentando un 82% el gas propano acumula 71 millones de dólares adicionales e incrementa un 108% ahora pasamos a las remesas familiares hasta el mes de junio El Salvador ha registrado 3.658 millones de dólares producto de las remesas familiares si las comparamos con el 2020 hay un incremento de un 45% y si las comparamos con el año 2019 tenemos un incremento del 33% Debe destacarse que en junio se cumplen cuatro meses consecutivos con ingresos de remesas superiores a los 600 millones de dólares mensuales lo que constituye un aporte fundamental de nuestros compatriotas en el exterior para la economía nacional y solo en el mes de junio se registraron 623 millones de dólares en remesas un monto superior a un 22.6% a las registradas en junio del año pasado el valor promedio de cada remesa también ha incrementado el año pasado registramos un valor promedio de remesa de 261 dólares y en este año ha aumentado 50 dólares es decir un 19% y el valor promedio de la remesa es de 311 dólares mensuales pero no solamente ha crecido el valor también se ha crecido el número de operaciones al mes de junio registramos que se han incrementado en 11.5 millones de dólares perdón 11.5 millones de operaciones es decir que tenemos 2 millones de operaciones adicionales en remesas de lo que teníamos el año pasado no solamente ha crecido en valor sino también en transacciones y si lo comparamos con el 2020 tenemos un incremento de un 21% y si lo comparamos con el 2019 en operaciones tenemos un 15% de crecimiento si lo vemos desde el país de destino o de donde se originan las remesas podemos destacar que los países que son alrededor de 129 países de donde vienen las remesas para El Salvador pero en su gran mayoría vienen de Estados Unidos acumulando 3.491 millones de dólares y el Canadá con 35 millones de dólares España con 14 millones de dólares Italia con 12 millones de dólares y México con 4 millones de dólares el porcentaje mayor como ya mencioné un 95.4% del total de las remesas recibidas por El Salvador provienen de Estados Unidos en el tema de crecimiento por municipios podemos destacar que el 100% de los municipios a junio ha tenido un incremento en sus remesas y lo vamos a separar por colores en el mapa de crecimiento hacia el 50% crecimiento del 50% al 70% y un crecimiento del 70% es decir que en promedio todos los municipios han crecido sus remesas en un 50% o más pero no menos de un 50% voy a destacar algunos de los municipios que se registran con mayores incrementos en sus remesas que son Cinquera California Cuyuntitán Las Vueltas Arambala Potonico y Tacuba Aquí las consideraciones finales las exportaciones salvadoreñas muestran una importante recuperación en lo que va del año gracias a la demanda de los socios comerciales y a las medidas implementadas por el presidente Nayib Bukele para apoyar la continuidad de las operaciones en el país incluidas las exportadoras los hogares y empresas del país están aumentando la demanda de importaciones de bienes de consumo de capital y de bienes intermedios es decir materias primas brindando señales de recuperación de consumo y la inversión las remesas familiares se mantienen con una dinámica positiva apoyando el financiamiento de los gastos del consumo del 25% de los hogares salvadoreños esperándose además una tendencia favorable para el resto del año y al final también el éxito del proceso de la vacunación contra el COVID-19 que está implementando el gobierno de El Salvador permitirá que las empresas continúen operando y que contribuyen al crecimiento de la economía salvadoreña eso es todo muchas gracias gracias y a continuación pasamos al tiempo de las preguntas le corresponde a José Barrera de El Mundo buenos días tengo dos preguntas la primera es que tanto está incidiendo el aumento de los costos de petróleo y el costo de fletes en el en el comercio digamos en las importaciones que tanto estamos absorbiendo y que tan riesgoso es que esto siga en esta espiral inflacionaria y la segunda quiero saber en detalle un poco más de las importaciones de equipos de cómputo y celulares digamos el panorama un poco más completo sigue el teletrabajo influyendo en esta tendencia bueno el proceso de los fletes está intrínsecamente relacionado con la alza de los precios del combustible es algo que no podemos controlar que ningún país puede controlar ya que eso es una alza a nivel mundial y El Salvador no es la excepción si hay incrementos en los fletes y obviamente eso encarece también la producción y también la exportación de los bienes pero como todos vemos acá en la presentación que hemos dado este día las importaciones y las exportaciones también han tenido un incremento significativo y los costos de los fletes no han significado un decrecimiento o un receso en las importaciones o en el nivel productivo para importaciones estamos nosotros siguiendo el camino de la recuperación y El Salvador se perfila con un crecimiento de alrededor del 6% con todos los indicadores que nosotros tenemos hasta la fecha el tema de las TIC si es así se lo podríamos dar al final si quiere un mayor detalle se lo podríamos dar al final pero se lo podríamos aquí proporcionar después y la siguiente pregunta le corresponde a Raquel Herrera de Canal 6 si buenos días tengo dos preguntas la primera quisiera saber si ya hicieron un análisis y si nos pueden hablar de cifras respecto a proyecciones de crecimiento económico a partir del incremento de salario mínimo que comienza ya en unos pocos días y ayer la si presentaba su balance económico y hablaba de proyecciones de crecimiento anual de un 4% conocer una reacción de ustedes al respecto porque acaba de decir usted que siguen manteniendo que van a crecer al 6 los organismos internacionales hablan de un 5 más o menos si el tema del salario mínimo es que estamos estudiando en este momento próximamente actualizaremos la proyección pero con el tema del 4% nosotros el Banco Central es la mayor institución que tiene la mayor información económica y que donde converge y nos toca a nosotros legalmente emitir las cifras económicas del país quiero aclarar que no hay otra institución que tenga más información económica que el Banco Central de Reserva y si mantenemos nuestra proyección que es de alrededor del 6% de incremento del Producto Interno Bruto del país ¿Solario mínimo todavía no puede? Aún no todavía lo estamos estudiando bien de esa manera finalizamos esta conferencia les agradecemos su asistencia al final hay un retorno que la sostenible de acuerdo de provediman que la sotra no puede ser la sotra de este que la sotra la sotra es el Gracias por ver el video.